En un importante golpe contra la extorsión en la región fueron capturados dos presuntos integrantes del autodenominado Frente 41 de las disidencias de las FARC en Ocaña. El arresto en flagrancia fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gaula militar y el gaula policial, cuando los capturados, conocidos con los alias de Coronel y Yeico, recibían una suma de 30 millones de pesos por parte de su víctima, un miembro del sector salud en Ocaña. El día de ayer se dio la captura de dos personas, estas personas pertenecen al Frente 41 de las FARC, estas personas se dedicaban a la extorsión de comerciantes y es así que revisando diferentes celulares que se le hallaron, aproximadamente a cinco familias venían extorsionando. Esto es un plan contra la extorsión que se realiza por medio del grupo gaula de acá del distrito de Ocaña, personal de inteligencia de igual forma, y continuamos día a día dando resultados tangibles para la comunidad de Ocaña. Los detenidos utilizaban pampletos extorsivos alucidos a las FARC y amenazaban con el lanzamiento de artefactos explosivos a los bienes de las víctimas. Según las autoridades, las sumas de dinero exigidas oscilaban entre 100 y 300 millones de pesos, lo que generaría una renta criminal aproximadamente de 1.500 millones de pesos mensuales. El modus operandi se trataba básicamente de comerciantes exigiendo mensualmente ciertas cantidades de dinero, lo mismo haciendo referencia a este grupo delincuencial y por supuesto haciendo amenazas tanto a ellos, a sus negocios y familiares. Finalmente, autoridades indicaron que estas personas han estado afectando significativamente a los gremios del comercio, empresarios, el sector de la salud y también la venta de hidrocarburos en la provincia de Ocaña.